Muchas gracias Presidente, y quiero dirigirme con mucho respeto a la diputada Norma Edith. Ella refiere en sus comentarios hacia mi persona, que no conozco el dictamen. Recordarle un poquito que tras banderas tocamos este tema, y en muchas ocasiones le planteé el por qué no debíamos avanzar con esta iniciativa. Pero hoy la quiero ilustrar un poco. Desde ya en nuestra Constitución Política, en su artículo 24, ya se contempla la libertad de conciencia. Ahora ella dice, vámonos a la oposición de conciencia para el sector salud. El 14 de diciembre del 2011, en el diario oficial de la Federación, salió publicado un decreto donde se adiciona el artículo 41 bis y el 98 a la ley general de salud, en donde permite tocar estos temas generando un comité de bioética de profesionales de la salud, de técnicos, de especialistas, donde revisan estos temas. Es decir, que actualmente ya está regulado este tema en la ley general de salud y también en nuestra Constitución Política, nuestra máxima ley. Solo para ilustrarla un poco y que conozca un poco la diputada de estas leyes. Muchas gracias.